En serio, ¿usted cree que Cristo no viene, que el rato no es real? El rato de la iglesia es una de las doctrinas, de los mitos que más daño le ha hecho al movimiento pentecostal. Ahí me dijeron también que usted dice que no creen en el infierno, que el infierno no existe. La doctrina del infierno es un reflejo del libro La Divina Comedia de Dano. Las fotos no fueron pentecostales, Yeshua no fue pentecostal, los reformadores no fueron pentecostales. El movimiento pentecostal tiene cien y pico de años, nació en Topeca Cansa, en el año 1901. Busquen la historia, historia del dispensacionalismo. Yo sé que usted no sabe lo que es, porque usted lo que sabe es cuta lacha, remolacha y cuya maja. Alejandro, conocido como Olmairi, en un momento determinado, él tuvo un acercamiento con usted, le hizo preguntas. De esa pregunta estaba el uso del cannabis. Ese chico que él tiene, de que eso no es pecado, se lo puso a usted. Eso es verdad. Olmairi me escribió por Instagram, comenté a eso que estuve hablando viendo a su mamá, su pastor me llamó y hablamos. Y ella en alguna ocasión se molestó, me dijo, tú no viste decirle eso. Picante por edificante de show, el show más picante pero edificante del planeta. Hoy, una edición especial con un invitado sobrenatural que venimos a confrontar. Venimos a confrontar, aquí yo no estoy de que el sentimiento, esto no es de que, cuando usted me dice, esto no es de que, es de él, fue de él que lo saqué. ¿Entiendes? Esto no es de que el sentimiento, dice que no, aquí no estamos en sentimiento, aquí estamos confrontando. Es un invitado que queremos mucho, una persona muy especial. La gente nada más lo ve por redes sociales pero no sabe la calidad de persona que es. Nuestro invitado, el doctor, el profesor, el rabino, Gamaliel. Venga, Abraham. Jairo de la Cruz. Oh, Dios mío. Oye, con esta presentación la gente se imagina a un hombre blanco, alto, ojo azul. Con barba, con barba blanca. Con barba blanca, un hombre de santidad, santurón. Profesor, usted de caballona, ¿es de caballona que usted es, profesor? Me tocó vivir por ahí. Yo estoy modificando mi biografía últimamente. Hay unos episodios. Tú sabes que la historia, después que ya uno avanza, uno tiene que ir modificando el asunto. Pero somos parte, todavía yo sigo siendo de caballona. Yo soy, sí, soy de, originalmente yo soy de Quinto Rey. Pero la mayor parte de mi vida la viví en caballona y Mano Guayabo. Ya, y la gente no sabe que usted y yo tenemos historias muy similares. Aunque no participamos en una misma generación dentro de una iglesia a la cual pertenecíamos. Pues somos, somos muy, tenemos historias muy similares. Y hemos vivido experiencias muy similares. Incluso, mi madre en una ocasión, tengo entendido que le llegó a toda clase a usted en el Instituto Bíblico. Claro, claro. Yo, nosotros somos sobrevivientes de uno de los peores sistemas religiosos. ¿Por qué uno lo pone así, profesor? ¿Cómo que es sobreviviente? Yo soy un sobreviviente. Alguna gente no sabe cuando yo digo gente, cuando yo digo gente. Pasado, gente negra africana del Congo. Eso tiene un pasado que solamente lo conocen los que eran del IPU. Y saben la guerra de Vietnam que me levantaron. Algunos hijos de Caín que están allá adentro. Que siempre yo oro al Señor para que su maldición repose sobre ellos. Y que su reto es la unción de la risa a la vuelta. ¿Y cómo era eso? No, no, no. Yo terminaba mi bendición, güey. Es que usted, usted, usted está pasado. Profesor, explíquenos algo. Lo vemos comúnmente en Instagram con diferentes contenidos. Todos ellos buscando enseñar e iluminar. Recuerdo, compré un libro por culpa suya. Lo tengo aquí en mi pequeña biblioteca. Se llama La República. Son unos libros de filosofía. Y el libro número 7 de La República habla de un símil ahí que usted usa mucho. Y usted compara mucho a la gente usando ese símil. Usted dice que los pentecostales, específicamente, usted especifica. Los pentecostales están en una caverna, usted dice. Explíquenos eso bien. Explíquenos esa cuestión bien. Los pentecostales representan el estado de putrefacción del cristianismo. Son... Esa ideología sin ideas. Tú no eres pentecostal, no diga eso. Yo soy pentecostal, ¿cómo te dice? Ya empleo de los libres de Dios, no, no, no. Yo haré que en la tierra decir que ese pentecostal se transforme en una vergüenza. La gente lo va a pensar 30 veces. Como diga, tú que pentecostal la gente va a pensar, ¿qué dijo Gamaliel? No, 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 no. Sácame de ahí. Esa parábola de la República, esa parábola de la República me llamó mucho la atención. Porque hay algo interesante con los que se exponen a la luz. Saben que en un momento determinado nosotros podemos transitar por el camino de la tiniebla, como es el caso de nosotros, que salimos del Valle de la Muerte, donde pocos sobreviven, y que nadie pronosticó que nosotros ni siquiera íbamos a sobrevivir, porque todos los que salen de ese concilio o terminan descarriados o terminan botando el tiempo. O sea... Sí. Pero ha habido una generación de hombres y mujeres, un grupo de adoradores que están aquí en Nueva York, que salieron de ahí, y nosotros, o sea, que el Padre nos guardó de la plaga apocalíptica que se vive ahí adentro. No, 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 esa gente. Hay personas que el diablo lo usa. Hay otros que el diablo le teme. Ahí adentro yo conocí personas que el diablo le teme. Es real, real, real. Entonces, en esa parábola, cuando yo veo las cavernas, seres que están ahí cautivos, en un ideal, que nunca han visto la luz, como es el caso de nosotros, la gente no sabe. Señor, en el concilio que nosotros pertenecíamos, si yo iba a una actividad de otra iglesia que no era del concilio, a mí se me ponía disciplina. A mí me pusieron varias veces disciplina. Lo que pasa es que yo siempre fui un tipo, un rebelde sin causa, y yo mismo me la quitaba. Yo sentía de parte de Dios, ¿Cómo se le ponían disciplina? Yo siento, ¿cómo se le ponían disciplina? Usted decía, sí, está bien, pastor, y usted mismo se la quitaba. Yo mismo me la quitaba porque yo siempre tú sabes que yo vivía en la iglesia. Y como yo vivía en la iglesia, yo era el primero que llegaba al culto. Prendía mi amplificador, prendía mi cocina, y ponía mi música judía, y empezaba a dirigir el culto, y ahora, y venía la hermanita, ay, usted está en disciplina, yo sentí de parte de Dios, quítamela. Porque allá todo se hacía por parte de Dios. Yo siento de parte, tú sabes que no hay una cosa que sienta más comparte con tal. Y yo sentía de parte de Dios, quítamela. Profesor, vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar en materia, profesor, vamos a entrar en materia, porque tengo la gente aquí que cuando hice la publicación de que usted iba hasta aquí, mucha gente me estaba cuestionando muchas cosas que usted ha dicho en sus redes sociales, porque hay mucha gente que lo sigue. Usted como soporte y feliz, usted tiene súper seguidores y sus seguidores. Entonces hay mucha gente que lo sigue por ciertas cosas que usted dice. Y no me puede comparar con algo más. Tienes que meterte el zapacón, pues. Profesor, usted no siente, usted no siente. Oye, pero, usted no siente. ¿Qué es lo que yo te hice? ¿Cuál es tu odio? ¿Cuál es tu odio conmigo? Oye, pero, pero, Dios mío. No, pues, eso son los del momento, profesor, oye. O sea, a gente le pasan el todo a muchos evangelistas que estaban ahí buscando y no encontraron. Sí. Lo que pasa es que por lo menos hay algo que hay que dárselo a ellos. Y es que por lo menos su personaje lo crearon ellos. Los evangelistas, al ser copia barata de otros. ¿Qué? Y no tiene personalidad. Todos los evangelistas que usted conoce su entorno, usted lo va a ver en una línea de pensamiento. Algunos son Piñita. Otros son seguidores de Harry, que son la misma línea. Tú lo escuchas predicando y piensas que es Harry que está predicando. Otros tú lo ves predicando y vas a pensar que es Rafael Ramírez, el apóstol Rafael. Lo difícil es conseguir evangelistas que tengan identidad. Casi todos los evangelistas y los profetas son una versión china de algún personaje de la historia. Y Felipe hizo porte en ese sentido, por lo menos, aunque representan un estado mental desequilibrado, pero por lo menos tienen esa virtud, tienen ese medio. Ellos son, son ellos. Ellos crearon su propio lenguaje. Ellos crearon su propia plataforma. Ellos crearon su propia teología. ¿Entiendes? Sus propios ideales, su propio principio, que lo defienden de una forma y con un coraje que no todo el mundo te va a hacer, le puedo hacerlo. Sí, así. A veces, cuando tú creas algo que merece el escarnio y la burla de otro, tú tienes que tener valor para tu habla. Y ellos, en ese sentido, yo hasta cierto punto lo he respetado y lo he mirado, porque tienen valor para expresar lo que creen. Profesor, vamos entre materia, profesor. Usted me excusa. No hay sentido. Usted sabe que lo quiero mucho, lo respeto mucho. No, no, no. Yo vine a confrontarlo con un par de cosas que usted dice y enseña por ahí. ¿Usted me entiende? Profesor, lo primero es, usted dice que el rato no existe, que Cristo no viene, que esto es mentira, que es una falacia, que se inventaron en el siglo que sí yo qué. ¿En serio usted cree que Cristo no viene, que el rato no es real? El rato de la iglesia es uno de los inventos que más daño le ha hecho a la fe cristiana. ¿Cómo así, profesor? El rato de la iglesia, una doctrina con cien y pico de años, que mucha gente piensa que los apóstoles murieron creyendo en el rato. El rato de la iglesia es una de las doctrinas, de los mitos que más daño le ha hecho al movimiento pentecostal. Porque el movimiento pentecostal abrazó por completo el programa de los hermanos Darwin, el concepto del dispensacionalismo. Pero el rato no aparece en la Biblia, el rato es un cuento, una fábula. Muchos predicadores han dicho que Dios le dijo que se iban a morir sin ver el rato. Ellos se han muerto y el rato no ha pasado. Entonces, ¿a quién le creemos? El rato, todos se morirán y no verán el rato. Porque es un cuento, una fábula, que ahora mismo, con esta nueva tendencia que hay, ahora mismo los evangélicos dicen que la próxima vacuna, la que se está poniendo ahora, que puede ser el sello de la bestia, el sello, la marca. ¿La vacuna contra el coronavirus? Pero vacúnense, vacúnense, señores, porque ustedes dijeron que la marca de la bestia venía en la gran tribulación, si todavía el anticristo no se ha manifestado. Si ustedes no se han ido de la tierra, no sé por qué no se van, porque le harían un tremendo bien a esta humanidad. No, por eso no. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Entonces, el rato de la iglesia es un cuento, es una fábula, es un mito, es un concepto que no está en la Biblia, ni de forma directa, ni de forma parcial, ni de forma objetiva, ni de forma subjetiva. Los que creen en el rato de la iglesia piensan, escúcheme a mí, no se dejen confundir, como yo siempre digo. Los que creen en el rato de la iglesia piensan que Cristo viene de forma secreta, y que luego de esa forma secreta, Él vuelve de nuevo. O sea, faltan dos venidas de Cristo. Faltan dos. Pero, mientras la Biblia dice en Hebreo capítulo 9, verso 27, y aparecerá, no tiene nada que ver con el pecado, la Biblia siempre habla de que Yeshua viene por segunda vez, no por tercera, no por cuarta, no por quinta. Si usted se lleva a los evangélicos, Yeshua no va a venir por segunda vez. Yeshua va a venir por el millón, quinienta mil veces que ellos lo han visto, porque no hay un evangélico sobre la faz de la tierra que Yeshua no haya venido y se le haya aparecido. Entonces, todos esos cuentos y todos esos mitos fueron muy interesantes, creímos en ellos, todos cantamos la gran tribulación en la era de las cavernas, pero ya hoy, en el 2021, a esa doctrina del rato hay que bajarle par de rayas y dejar de estar hablando esos disparates en un púlpito, porque esta generación, esta generación no cree en eso, mi hermano, o sea, eso no está en la Biblia. Los jóvenes de hoy, ya no le tienen miedo al rato, no le tienen miedo al infierno, no le tienen miedo, de que mira, cuando tú salgas de aquí, te van a matar una patana, si no te conviertes, no, todos esos cuentos chinos son parte del pasado. Pero eso no te está habitando cuenta. Profesor, espérese, porque usted también, yo entiendo que es un error, escuché mal cuando me dijeron eso, porque a mí me dijeron también que usted, que no cree en el infierno, que el infierno no existe y que usted no cree nada de eso. La doctrina del infierno, planteada por los pentecostales, es un reflejo del libro La Divina Comedia de Dante. Si tú quieres conocer el infierno de los pentecostales, léete el libro La Divina Comedia de Dante. Pero, 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 pero ahí es que está el problema suyo conmigo, profesor, porque usted dice los pentecostales y hay mucha gente que creen también en el infierno y no son pentecostales, profesor. Es que yo sé que los pentecostales tiene su musiquita. Porque el problema es que aunque, aunque hay que, yo no creo que el momento de quemando a lo bautista y a lo adventista. No, porque que tú no, por ejemplo, imagínate. Ajá. Que, un bautista, el bautista cree en la predestinación. Ajá. Y al creer en la predestinación, el bautista es un individuo, que trata de ser lo más posible apegado a la Biblia. Y aun cuando discrepe de ti, hay muchos bautistas que yo conozco que no creen en la doctrina del infierno, que no creen en la doctrina del rapto. Hay muchos. ¿Me entiendes? Entonces, como el pueblo colectivo, ese grupo de, que Carlos Mal, cuando habló del opio de los pueblos, me imagino que se refería a los pentecostales, porque a nadie le pega más que a ellos. A nadie le pega más que a ellos esa máxima. Sí, profesor, cuando Carlos Mal dijo que la religión es el opio de los pueblos, estaba hablando de los pentecostales, según ustedes. Estaba profetizando al futuro, porque, oye, cuando mal existió, ¿cómo te dice una cosa así? ¿Y Jesús no era pentecostal entonces? ¿Y los apóstoles no se prendían en fuego y hablaban lengua? Date en el pecho, date en el pecho. Nada más tú decir que Jesús no fue pentecostal. Explíquenos, explíquenos, Los apóstoles no fueron pentecostales, Jesús no fue pentecostal, los reformadores no fueron pentecostales, el movimiento de santidad, o le llano no fueron pentecostales. O sea, el movimiento pentecostal tiene cien y pico de años, naciendo en Pekacansa, el año 1901. Busquen la historia. Yo sé que a ustedes no les gusta estudiar, pero hagan un poquito de Google, ustedes googlean, historia de los pentecostales, historia del movimiento dispensacional, escuche misterio. Antes de usted venir a criticar todo lo que yo estoy diciendo, cuestionando la vida mitológica que usted ha vivido, usted pone en Google, historia del dispensacionalismo. Yo sé que usted no sabe lo que es, porque usted lo que sabe es cutalacha, remolacha y kuyamaha. Pero usted hace una investigación. Porque puede ser que se ha equivocado. Pero ¿cómo es eso? De vida mitológica. O sea, hay mucha gente que ha vivido una vida de mentira. El movimiento pentecostal es un movimiento que está construido sobre una burbuja de mentira. Número uno, los principios del pentecostalismo. Número uno, la mujer no se puede poner pantalones. Ya todo el mundo se ha dado cuenta que esa fábula de los años 40, 50, 60, 70, 80 y 90 fue de pentecostales y que eso era mentira. Pero sin embargo, tú ves que todavía hay pentecostales que quieren resistirse al cambio y aún siguen predicando con una falda y un pantalón es pecado. Que el pantalón es esto. el movimiento, fíjate, el mismo Felipe Soporte, el Goldis y todos los individuos que descienden de Jaina, tú sabes que en Jaina, la gente de Jaina, que me excusen lo que son puros, pero la mayoría de gente de Jaina tiene una mezcla entre nuestros vecinos haitianos y dominicanos. O sea, hay una mezcla, no todos, pero sí la gran mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Que al estar junto con esos batalleros, ese culto de Gagá que viene de Haití, que lo importamos de Haití, ha venido de generación en generación y cuando tú vas a un culto de estos de Gagá, tú piensas que tengo una fiesta de palo. Entonces, cuando tú ves el odio que emanan Felipe y Soporte cuando transmiten supuestamente un mensaje que Dios lo mandó que de... Tú te das cuenta que Dios nunca ha pasado por ahí. Dios nunca le ha hablado a Felipe y a Soporte. Dios nunca le ha hablado al Goldie. Dios nunca ha penetrado en sus cuerpos. Son personas que coyunturalmente, como hoy en día los memes están de moda, estos descelebrados que si los llevamos a un psiquiatra... Pero no le digas descelebrado. El profesor no le digas descelebrado. Si yo le regalo mil dólares a cada uno de ellos si después de ir donde un psiquiatra no lo medican. ¿Qué? ¿Usted cumple esa palabra, profesor? A cada uno de ellos, los tres. Van a ir conmigo como psiquiatra, van a decir toda la basofia que ellos hablan y si el psiquiatra determina que no tiene que medicarlo, yo le voy a regalar mil dólares a cada uno de ellos. Ay, Dios mío. Porque están de medicar. Lo que pasa es que la gente ya lo tomó por loco y la gente se ríe. Pero cuando tú te das cuenta de cómo este abanico va escalando. Pero ¿dónde va escalando este abanico? Va escalando en el sistema de la pobreza extrema. Porque tú te pones a mirar esos individuos y ninguno tiene ni siquiera una educación básica. ¿Cuántos universitarios hay en ese grupo? ¿Cuántos abogados hay en ese grupo? ¿Cuántos ingenieros hay en ese grupo? ¿Cuántos arquitectos hay en ese grupo? ¿Por qué? Porque esa es una religión para gente que no tiene cerebro, para gente que no estudia. Entiendo. Puro fanatismo. Está fuerte eso. Profesor, otra pregunta que veo aquí que la gente me dice que le haga. Profesor, esto yo no lo creo. Que usted dice que el matrimonio, el divorcio no es pecado y que eso del divorcio, del divorcio y del matrimonio que se hace en este tiempo es más un negocio legal de lo político, de la sociedad que algo instituido por Dios. Explíquenos eso bien porque no entendemos esa parte ahí. Eso es verdad eso. Usted dice eso. En el libro de Berechi, el señor le habla a Adán y a Eva y le dice dejará el hombre de su padre a su madre y se unirá su mujer y los dos serán una sola carne. Uno, la palabra uno en hebreo es la palabra EHA. Yo sostengo, cuando Dios creó Adán, dentro de Adán estaba Eva. El hombre y la mujer son una alma que el señor las separó para que entraran a esta realidad. A eso que yo le llamo almas gemelas. Por ejemplo, Adán y Eva estaban unidos, eran uno y el padre los separó. Para cada Eva Dios tiene un Adán. Para cada Adán Dios tiene una Eva. Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces dentro del tiempo la mayoría de personas que se casaron dentro de la religión se casaron número uno porque un profeta le dijo. porque su pastor lo recomendó. El profeta llegó. ¿Tú te acuerdas esos campamentos de jóvenes que llegaban los profetas y empezaban, Que así te dice Dios, tú eres novio de fulana, esa es la que Dios tiene para ti. Y yo siempre escape de esos asuntos porque cada vez que yo veía que lo que quedaban eran las hermanitas que tenían un poquito de libra, yo me iba de ir porque, obviamente, ya terminó las hermanitas que tienen un poquito de libra, no tienen adiós. Así te dice Dios, te toca esta sierva, aquí te dice, te toca esta sierva, entonces nosotros, lo que estamos allá atrás estábamos los últimos, que no tenemos ni un primo que sea diácono, siempre nos tocaba la que hayan hecha los lunes, entonces uno se iba del culto antes que el profeta marcara uno. ¿Me estáis teniendo? Entonces, muchos profetas fueron los culpables de que mucha gente hoy estén casadas. Hay algunos que si no fueran por los profetas nunca se hubieran casado con la mujer que hoy tienen, porque cuando tú lo ves tú dices, wow, aquí hubo una mano profética que intervino. Entonces, cuando la religión une a un hombre y a una mujer en la tierra, esa unión para el creador no es un matrimonio, aunque vayan a un juez civil y se casen. Dos personas no unieron en la eternidad, que Dios no preparó el uno para el otro. Si se unen en la tierra y van a un juez civil para Dios, nunca han estado casados, porque lo han hecho el matrimonio. ¿Cómo te confirma eso? ¿Cómo te demuestra una cosa así? Yeshúa dijo, feliz, lo que Dios unió no lo separe el hombre, pero es lo que Dios unió, no lo que unieron los pastores, porque a veces los pastores quieren que todo el mundo se casen aquí adentro para que nadie se vaya de la iglesia, vamos a hablar claro. Entonces, lo que Dios unió, el hombre no lo va a separar. Ahora, las relaciones humanas de la tierra, lo que los pastores están uniendo, lo que los profetas están uniendo, lo que la coyuntura humana está uniendo, obviamente se va a desvanecer. Si Dios no te unió con tu esposa, eso para Dios no es un matrimonio. Y si eso para Dios no fue un matrimonio, cuando tú te separes de esa malecita que Dios no te unió con ella, eso tampoco puede ser un divorcio, porque si en la eternidad eso no fue un matrimonio, en la eternidad eso no va a ser un divorcio. ¿Por qué fue que Dios no lo unió? Tiene sentido, hay que analizarlo, eso hay que analizarlo, oye, yo no creo en el divorcio, pero entre personas que Dios une, pero entre personas que Dios une. Si Dios te unió con tu pareja, maestro, esa mujer me lleva a la contraria, la Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, la palabra hebrea para idónea en hebreo es la palabra contraria, o sea, el hombre y la mujer son dos fuerzas y dos energías contraria, si tu mujer te lleva a la contraria, eso es una señal de que Dios tenga el asunto, porque son fuerzas contrarias, son fuerzas contrarias, cuando Dios te une, esa relación, aunque pasen por las aguas, aunque vengan travesías, aunque vengan situaciones, ustedes van a permanecer juntos, porque lo que Dios unió, el hombre no lo va. Entonces, yo creo que un matrimonio es indivisible. Yo sé que los jóvenes de la comunidad del picante predificante le van a agradecer la respuesta a la siguiente pregunta. Entonces, profesor, ¿cuál es el método que yo tengo que hacer para saber que Dios me está uniendo con una persona? ¿Tengo que ayunar 40 días? ¿Tengo que hacer 70 silicio? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para saber? Para buscar una pareja no hay que ayunar. ¿Qué? Pero, 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 profesor, nos decían en la iglesia que había que ayunar mucho para uno casarse. Abraham le dijo a Eliezer, vete, busca la esposa, a mi hijo porque no quiero que él se case con una cananea. Abraham no ayunó. Cuando le traen la esposa a Isaac, Isaac no estaba en silicio, Isaac estaba esperando a su mujer. no estaba ni ayunando ni orando. Maestro, usted quiere decir que no tenemos que orar. Tú tienes que orar para que tú conozcas la voluntad divina. Tú no tienes que orar para cambiarle la voluntad al Padre. La Biblia dice todo lo que le pide al Padre en mi nombre te lo daré. Pero si tú le pides algo a Dios y él conforme a su voluntad, él te lo va a dar. O sea, Félix se va a meter en día a día de ayuno para orar por una mujer que Dios no es su voluntad que feliz esté con ella. ¿Qué tú crees? ¿Que tú le vas a cambiar la voluntad a Dios? No. Que esa mujer te haga caso y tú te cases con ella. ¿Significa que Dios bendijo esa relación? No. Dios solamente bendice lo que él une. Wow. Dios no bendice a María. Está fuerte eso. Está fuerte eso. Entonces es muy fácil buscar y que no, que estoy en ayuno. Todos los matrimonios que han terminado en divorcio averigua su vida. Todos han pasado por ayuno. ¿Qué pasó ahí? Todos han pasado por confirmación. ¿Y qué pasó? No, no. Mira, yo se lo conté a la hermana que diácono. Y mira mi piel cómo se pone como gallina. ¿Y quién le sirve al Dios de la gallina aquí? No queremos piel como gallina, queremos generación de gente que tenga principio. O sea, si a ustedes Dios le hubiera hablado, no hubieran terminado como terminaron. Entonces, hay que cuestionar a esta generación que le sirve a un Dios que no tiene oficio. Hay gente que Dios le habla a las 24 horas del día cuando Dios le habló a Abraham y 14 años después le habló de nuevo. Más del 95% de la gente que dice que Dios le dice Dios nunca le ha hablado. La eternidad lo mío es Dios. y cuando yo te he hablado porque la forma como Dios habla hoy es a través de su palabra. O sea, que usted no cree en el continuismo. Usted cree que ya los dos necesitaron. Usted cree eso que dice en la bautita de que ya no se habla lengua, que ya no hay... Usted no cree en hablar lengua, en los milagros. Usted no cree nada de eso. Yo creo que ciertamente hay un Dios soberano que en cualquier momento puede haber hasta por medio de la naturaleza. Ajá. Ahora, yo lo que no creo es en esa epidemia de falsos profetas que viven todos los días que Dios le habla. Si tú escribes en una mascota lo que Dios le dice todos los días, te darás cuenta que ellos han construido un Dios conforme a su nivel de conciencia. Cuando tú oigas a alguien que Dios le habló, examina su educación y su formación bíblica. Mientras más formación bíblica tiene un creyente, menos Dios le habla. ¡Oh! Ah, pues para que Dios me hable tengo que ser ignorante. Mire, es curioso eso, es bueno meditarlo eso. En los países en los países, en los países subdesarrollados, en los países tercermundistas, es donde más Dios habla. ¿Y por qué Dios no le habla a los que se dedican a estudiar la Biblia? Si tú vas a Jerusalén y te vas, te metes allá donde están aquellos que se dedican a custodiar los rollos sagrados, la Biblia en hebreo, y tú le dices, ¿Dios te ha hablado? No. Entonces, a los que están dedicados a estudiar la palabra, Dios no le habla. Y Dios y Dios haga y se muda y coge para Jaina y busca Felipe y soporte que son dos esclavos de la masturbación, reprimidos sociales que predican una cosa que no viven, que le proyectan a la gente una imagen cuando tú quieres saber la debilidad de alguien busca lo que él ataca, dime de qué presume y te diré de qué carece. Eso es simplemente un mecanismo de defensa que la gente crea en ese personaje imaginario porque tú atacas lo que tú no logras vencer. Entonces, como tienen una sexualidad reprimida, ¿por qué saben tanto de la pornografía? Porque cruzan por esa área. ¿Por qué saben tanto de la masturbación? ¿Por qué la atacan? Pero usted no sabe si ellos estaban atados a eso y lo vencieron, por lo menos lo de la pornografía. ¿Entiendes? El maestro de Galilea dijo, usted no sabe. El maestro de Galilea dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo no tengo ninguna duda de que son esclavos de la masturbación porque por lo que sale de su boca yo puedo reflejar la condición de su alma. Yo no necesito entrar a tu alma. Yo simplemente escucho lo que tú dices. Cuando tú escuches a alguien, aprende a leer entre líneas lo que dice y ahí encontrarás la real y verdadera espiritualidad. la espiritualidad no se esconde detrás del ataque. La gente ataca de lo que es esclavo y eso es típico en jóvenes que están subiendo que uno no le critica su lucha que tengan pero tampoco vengan a vender un ideal de santidad que ustedes no tienen. No predique tus carencias. ¿Entiendes? Entonces, como no hay un pastor que lo eduque, como no hay un pastor que lo forme dentro de la iglesia evangélica desde que alguien dice que está en pecado, tú sabes las veces que ha salido Felipe de Maturbase y van del otro a hacer un video y atacan la maturbación. ¿Qué? Pero dentro de ellos hay una conciencia que lo mata y aunque por fuera quieran predicar algo, hay un lenguaje corporal. Pregúntale a los sesólogos y mándale video de ellos porque hay un lenguaje corporal, Feli, que te delata. Tú no hay gente que te dice, tú dices, tú vas para el campo. Sí. Hay un lenguaje corporal. Mira el lenguaje. No mire sus palabras. Mira su cuerpo. Mira sus expresiones. Mira su rostro. Mira cuando miran abajo, como miran arriba. Cuando no te miran el frente, te darás cuenta cuando te mienten, cuando te dicen la verdad. Entonces es muy fácil tú atacar desde una realidad que tú no puedes vencer. Por eso, soltando esa gente en Bandung Chin, una pregunta. Yo tengo mucho tiempo leyendo, cuando se usaba mucho Facebook, usted hacía muchos escritos interesantes y yo recuerdo una vez que leí un asunto como un poquito confuso. Usted me lo aclara ahora porque a mí me pareció confuso un tema ahí medio sobre la fornicación donde usted más o menos lo que yo entendí era como que lo que lo evangélico normalmente interpretamos como fornicación realmente no es fornicación. Explíquenos, explíquenos bien esa cuestión. Cuando dentro de la cultura evangélica se habla de la fornicación, específicamente de la fornicación contra tu propio cuerpo, y todos sabemos que el tema principal es la amaturbación. El apóstol Pablo, la Biblia es un libro sagrado, pero ha sido muy mal interpretado. Y son esas malas interpretaciones de la Biblia lo que dificultan el aprendizaje. Pablo está diciendo en los corintios que el que se acuesta con una prostituta contra su propio cuerpo peca. ¿Cómo así? ¿No está hablando de masturbación entonces ahí está hablando de prostituta? Está hablando de prostitución. No hay un pasaje de la Biblia. Ah, pero con razón luego dice, con razón luego dice, profesor, que uniré yo el cuerpo de Cristo y lo uniré a una ramera. a una ramera. El contexto está hablando de eso. ¿Estamos diciendo nosotros que la masturbación es una licencia divina? No. Oye esto, Félix, la Biblia dice, esto solamente se lo voy a decir yo. ¿Qué? Ninguno, ninguno, yo soy el único Elías que he quedado. No, 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 no le diga. No, porque no dices la verdad. Oye esto, porque yo quiero saber cuándo le hablaremos con la verdad a la gente. La Biblia dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Oye el principio. El principio es que un individuo, el pecado no está en la masturbación. El pecado está en el objeto de la masturbación. O sea, cuando tú deseas la mujer de tu prójimo, eso es un acto pecaminoso que la Biblia condena de forma directa. Ahora que viene, dentro de la terapia sexual hay algo que se lo recomiendan a personas que sufren de eyaculación precoz. Aquello varón de Galileo que tiene la unción del gallo. Entonces, cuando ellos van si una unción tú sabes que cuando ven la gloria de una B caen postrado, esa unción del gallo es un poco difícil porque es un trastorno sexual. Entonces, el sexólogo lo que le recomienda es la masturbación como terapia. Yo le he dicho 300 veces a la gente que una persona puede practicar la masturbación sin tener a nadie en la mente. A mí se me ha cuestionado y se me ha dicho ¿en quién tú vas a pensar? En Dios. Pero ellos nunca han investigado. Te estoy diciendo que el acto mismo de la masturbación no está no está en el pecado. El pecado se encuentra en lo que tú te estás imaginando y si esa persona que tú te estás imaginando es una mujer que es de tu prójimo, es un pecado directo contra la palabra de Dios. Entonces, nosotros le decimos a los adolescentes la masturbación no es pecado. Espérate, esos adolescentes todos vienen subiendo y la masturbación para ellos es para ellos sacar de su ser como natural. Eso es natural. Eso es una es cuando tú te levantas en la mañana desde que transcurre el día tu cuerpo te pide desayuno. de forma natural el cuerpo te pide. Entonces, ese semen que está interno en ese adolescente va a buscar una forma de salir y cuando llega el momento el adolescente no aguanta pasa por la masturbación. Eso todos los adolescentes lo han vivido. Ahora van a venir 400 pastores santurrones a decirme mira Gamaliel está diciendo que la masturbación no es pecado. Escuchen bien todos los que digan eso todito de forma general el 100% practicaron la masturbación cuando eran adolescentes. Es muy fácil criticar a alguien que está pasando por algo que ya tú pasaste. Entonces hay que buscar la forma de no seguirle metiendo culpa a los jóvenes. Un joven puede llegar al clima sin pensar en nadie y puede utilizar la masturbación con los efectos terapéuticos con lo que un sesólogo los recomienda. La ciencia y la Biblia tienen que ir de la mano. No podemos criticar todo lo que dice la ciencia porque entonces ¿dónde está los evangélicos ahora para que busquen la cura de este COVID? ¿Usted critica todos los avances de la ciencia? La ciencia está buscando los médicos están buscando soluciones entonces no podemos criticar entonces los sesólogos hablan de la masturbación como un acto de descarga porque yo le voy a ser franco a usted usted dirá desde allá ¿Usted se maturó maestro? Yo tengo a mi mujer ¿Usted lo hizo siendo adolescente? Claro que lo hice y si usted utiliza y le pregunta la misma pregunta a todos va a obtener la misma respuesta porque te van a criticar algo que todos practicaron entonces yo no veo en la masturbación un acto de fornicación porque es que la Biblia no lo dice pero que dice el que el que peca contra su propio cuerpo lo que está diciendo a ti el que se une con una ramera contra su propio cuerpo peca a menos que tu mano se llame ramera si tu mano se llama ramera el asunto el asunto la gente no me vende la gente me vende a mí en 20 años en 20 años en 25 profesor escúseme esta pregunta usted no me confirmó yo le mando no te voy preguntando no me dijo si sí o no se la podía hacer se la puedo hacer suéltala bueno suéltala la pajarilla profesor con todo el respeto y sin sin acusar ni nada pero a mí me llegaron comentarios de personas de diferentes personas ¿verdad? sobre de que a nuestro hermano Alejandro conocido como en un momento determinado él tuvo un acercamiento con usted le hizo preguntas sobre la biblia y usted muy amable le respondió diversas preguntas pero entre esas preguntas estaba el uso del cannabis y todo eso entonces he escuchado a varias personas comentar y decir que ese chi que él tiene de que eso no es pecado se lo puso a usted eso es verdad mira lo primero es ver la persona antes y después de voy a ir primero a la pregunta para no evadirla porque yo siempre voy a la pregunta de frente Olmairi me escribió por Instagram y empezamos una relación de que él me escribía yo le mandé a algunos estudios de los míos en cierto momento vimos que él lo seguía a usted usted parecía él nada más seguía nada más lo seguía a usted muchas veces nada más parecía usted que él lo seguía dentro de ese contexto él me preguntó un día la biblia dice esa pregunta si se la hacen a todos los que hoy me critican tendrán que responder que no porque la biblia no dice que utilizar marihuana es pecado ahora yo le respondí a él conforme a lo que dice la biblia la biblia no habla de la que usar marihuana es pecado ahora Pablo te dice que se lo dije a él se lo dije a su mamá y a cualquiera que me llame porque si tú no quieres la respuesta no me hagas la pregunta porque siempre yo te voy a responder pero yo no te voy a responder con la tradición entonces yo le dije que utilizar el cannabis no era algo que la biblia lo prohibía de forma directa pero que Pablo te dice que todo me es lícito mas no todo me conviene todas las cosas me son lícitas mas no me dejaré dominar de ninguna la mayoría de esas personas que pueden criticar y decir que yo fui la llave que le dio libertad a eso a lo mejor no conozca en la vida a ese muchacho que yo siempre oro por él y siempre he tratado de que abandone esa práctica pero Ortega y Gasset decía que el hombre no es el hombre sino el hombre y sus circunstancias cada uno sabe con los infiernos internos que tiene que librar entonces usted no cree que tal vez en el momento en el que él estaba viviendo no era lo más sabio tal vez decirle de forma llana así es total cosa me entiende porque tal vez no lo iba a interpretar de una forma correcta o él tal vez estaba buscando una forma de justificar una batalla que él tenía lo que pasa es que hay que entender el contexto de las cosas o sea yo soy una persona que yo ni siquiera mucha música cristiana escucho yo escucho mucha melodía yo no vivo metido en redes sociales buscando quien es fulano quien es mengano quien es sotanejo o sea si él tenía su condición eso lo sabe quien está en ese medio alguien me hizo una pregunta yo le di una respuesta o sea si te digo yo conocía su condición te muero la mentira posteriormente a eso yo estuve hablando bien con su mamá su pastor me llamó y hablamos ya ella en alguna ocasión se molestó me dijo tú no habiste decirle eso yo no conocía su condición obviamente pero posteriormente ella me llamaba cuando él se ponía de esa forma yo trataba de aconsejarlo bastante porque él me escuchaba en ese momento y yo siempre trato de ayudar a la persona cuando así lo necesito son situaciones y desde que se inventó la excusa nadie queda mal yo cualquier persona me pregunta a mí hoy el cannabis es pecado no le puedo decir que sí yo sigo la misma posición ahora yo conozco cientos de pastores que consumen cannabis aquí todos no conocemos yo no conozco a ninguno no conozco a ninguno yo no conozco a ninguno yo no conozco a ninguno y tengo mucho tiempo en esto siéndole sincero no estoy hablando de disparate estoy siendo sincero yo no conozco a ninguno hay que a veces a veces hay que ser sincero para con Dios si me molestó que en el momento del cannabis el rapero cristiano Willy vi que habló de que un pastor le había recomendado el cannabis que aquello yo siempre he respetado a Willy en su mundo y entiendo que lo mínimo que debió hacer es respetarme a mí dentro del mío ni que yo no voy a mencionar su nombre para que no se destruya su ministerio tú lo podías mencionar a mí el que me llamó fue Yahweh yo no tengo miedo nunca lo he tenido ¿entiendes? pero me molestó eso esa doble moral porque tú no me escribiste a mí tú me preguntaste a mí no me preguntaste tú supiste en qué contexto se dijo eso entonces tú te comportas como un chimoso más ¿entiendes? entonces esa no es esa no es la cabana correcta eso me me molestó bastante cuando eso pasó lo de lo de al maire yo incluso le escribí a Lara Lara el rapero Lara que Lara que le gusta ayudar a esa gente Lara ayuda a esa gente le dije óyeme mira mi sinceridad yo dije Lara yo quiero que tú me ayudes para que tú ayudes a este muchacho que está pasando por un proceso de vicio y Lara se puso a la disposición si está buscando sonido Lara nunca me dijo que tenía su tema con el maire sin embargo los que lo utilizaron para hacer tema y todo eso nunca quisieron su restauración plena entonces tú no puedes estar queriendo acusar a otro cuando tú no sabes el trasfondo de la cosa entonces eso a mí sí me molestó no dije nada porque entiendo que cada barco va a navegar en el océano hasta que le llegue su declive y en algún momento determinado de la vida yo sabía que le tendría que dar sus respuestas bueno señores esto es picante pero es picante del show muchas gracias al profesor Jairo por compartir con nosotros este momento suscríbase a este canal activa las notificaciones el canal del profesor está aquí abajo se puede suscribir esto está muy fuerte señores Dios le bendiga y tiremos para adelante bendiciones Shalom hermanazo bendiciones perdón